Las olas del SCA y todas sus alternativas. Martes once de la noche en Reactor ciento cinco. Así es, muy buenas noches, bienvenidos a Sistema del Programa de SCA de Reactor ciento cinco. Son las once con seis minutitos y pues sí, nos estamos acercando a la fecha especial, al catorce de febrero. Hoy que todo tenga que ver con eso. Además, estaremos platicando con Ana Pancha, una charla que tuvimos hace unos minutitos con ellos, después de un mes que no tuvieron actividad y bueno, los tendremos en la cabina, pero lo que sí es que los estaremos atendiendo. Cincuenta y seis, cero uno, seis, tres, nueve, siete. Cincuenta y seis, cero uno, seis, tres, nueve, nueve. Además de Twitter, guión bajo Luis, guión bajo Pérez. La primera petición que llegó vía telefónica fue esta. Y es parte de un gran disco el año pasado. Que consiste en algunas reversiones de canciones de la legendaria banda The Scatalites. Ellos son Western Standard Time, Garden of Lump. Bienvenidos. Y es parte de un gran disco el año pasado. Y es parte de un gran disco el año pasado. Y es parte de un gran disco el año pasado. Y es parte de un gran disco el año pasado. Y es parte de un gran disco el año pasado. Y es parte de un gran disco el año pasado. Y es parte de un gran disco el año pasado. Y es parte de un gran disco el año pasado. Y es parte de un gran disco el año pasado. Y es parte de un gran disco el año pasado. Y es parte de un gran disco el año pasado. Y es parte de un gran disco el año pasado. Y es parte de un gran disco el año pasado. Y es parte de un gran disco el año pasado. Y es parte de un gran disco el año pasado. Y es parte de un gran disco el año pasado. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.